Música Este amigo de la chamada Jefe Apache Tu, 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 tu Mamá al mechón Mamá al mechón Gran Jefe Apache ¡Vamos! ¡How! ¡How are you! Mi medicina divina ¡Ay, la genionda! Yo darte Amuleto Apache Para tener suerte en lo que tú quieras Llamarse San Golotero San Golotero San Golotero San Golotero Tener Paquete de diamante Paquete de silver Y paquete de aguante Paquete de aguante cinco cosas Paquete de silver Y cien dólares Y cien dólares Paquete de diamante y mil dólares Con veladora Aromático Y vibrador De pico Silvers no jalar Tiene el manual Cinco colas plástico Y velitas de cebo Diamante con cd Mi San Golotero San Golotero San Golotero Incienso y lubricante Silver no Y cocora tampoco Tú en caso de pedir favor San Golotero Y que quiera un cago ¿Vamos a llorar? ¿Vamos a llorar? ¿Vamos a llorar? Yo a eliminar Van a San Golotero Cinco colas Se cagó de gusto Fijoles goya buenos Y rams también Pedir trabajo Con chinga Chipín Con señor Jal Conectar Persona mala Corrido Pueblo tuyo Matazones Corrido culero Yacán Bolívar Guadra Chapas Guerrero No haces el pendejo Tú sabes Me cuyo Me cuyo Gramero Hijo De ese brazo No te dé la lua Por eso Computadora Maus No distos Por la mesa Mercurio Moderno